Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo, y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos. Hoy te presento. Diabetes Alimentos Recomendados Paraguay. Impulsan proyecto de ambiente laboral saludable. El proyecto está a cargo del Programa Nacional de Diabetes, que implementará tres principales líneas de acción. Impulsar la alimentación saludable, incentivar la práctica de actividad física y promocionar ambientes libres de humo de tabaco. Queremos que la gente viva una vida saludable, que salga de ese estado de inactividad y de esta manera prevenir el desarrollo de enfermedades, señaló Claudia Osorio, nutricionista y educadora del Programa Nacional de Diabetes. Además, agregó que este proyecto se viene promoviendo desde el 2011 en empresas e instituciones de central y capital. Para este año se pretende replicar dicha iniciativa a zonas del interior del país. El lanzamiento se realizará este martes a las 10, en el Policlínico Municipal. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre a de horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz. Gracias. 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 Gracias.